Hola, mi nombre es Ayana Meza y mi pregunta es ¿qué es Alcalú? en cinco palabras. Bueno, buenas tardes. Respondiendo a las preguntas, Alcalú es una empresa que nos dedicamos a hacer todo lo que es concerniente a mantenimientos, ventas y gran parte de la empresa es respecto a las decoraciones, todo lo que es decoraciones. ¿Cómo innovó tu proyecto en el mercado? Al principio siempre me he dedicado a hacer decoraciones, el mundo de decoraciones que es amplia y en realidad yo me innovo en el mercado, me introduzco a todo lo que es mantenimiento. Mis clientes tenían departamentos en los cuales querían que les haga servicio de mantenimiento, entonces yo me introduzco en ese punto y es un campo también bien amplio, porque hay que hacer mantenimientos, por decirle, en los departamentos es diversidad y cosas, hay que hacerle mantenimiento a la parte eléctrica, el pintado, la parte de la cafetería y etc. Entonces, complementando con lo que yo siempre me he dedicado a las decoraciones, también era mi campo, porque a veces hay clientes que sugieren diversidad de pinturas en los ambientes. Es decir, conozco más o menos del número, innovo en ingresar al mundo del mantenimiento general de los departamentos. Es por esto que ahora actualmente me dedico a hacer este mantenimiento. ¿Vale, dar un servicio completo? Mantenimiento del servicio completo. ¿Cuáles considera que fueron las bases para que su proyecto surja y se establezca? Las bases para que mi proyecto se surja y se establezca en el mercado fueron por lo que tuve una clientela al principio y siempre la mantuve hasta lograr que esto se expanda, ¿no? Entonces, ahora tengo más clientela y eso me dio contundencia en el mercado para yo estar estable, ¿no? Mi nombre es José Gabriel Soto Cruz y mi pregunta es, ¿cuál ha sido el paso más complejo que ha dado usted para poder llegar hasta donde está? Yo creo que no es el paso más complejo, sino que es mantener al cliente satisfecho en su trabajo, con eficiencia y cumplimiento. ¿Cuál es el impacto de tu proyecto en los clientes? Relativo a mi trabajo es que clientes tomaron la confianza respectiva para mis trabajos que yo elaboraba. Y en eso se sumó que me daban una responsabilidad, me dejaban la llave y yo me encargaba de los departamentos, ¿no? Así fui sumando trabajo tras trabajo hasta que obtuve unos clientes, específicamente me decían, girado, toma las llaves y tú manobra todo lo que tienes que renovar, ¿no? Y hacer el mantenimiento de un aspectivo de todo. Y yo siempre he cumplido con mis fechas de entrega porque siempre se inicia con un contrato en el cual se determina fecha de inicio con fecha de término de entrega del departamento. Hola, soy Ana Karina López. Por último, ¿qué le recomendarías a las personas que también quieren emprender como tú? Para emprender un negocio, yo creo que el objetivo es claro, ¿no? Porque es a partir de uno cuando emprende un negocio, yo creo que empieza de cero, ¿no? Cero capital, cero clientes. Toma tiempo tener una cartera de clientes, ¿no? Pero el objetivo de emprender es que los clientes queden satisfechos con la labor que puedes analizar, ¿no? O sea, por decirle, lavar una alfombra, analizarlo de la mejor manera, ¿no? Para que el cliente así quede a gusto y te pueda recomendar a otro cliente y así sucesivamente se va haciendo una cadena. Bueno, es lo que yo me inicié así, ¿no? No tenía ningún cliente, pero poco a poco comencé haciéndole trabajos a mis vecinos, ¿no? Y fui obteniendo una cartera de clientes, ¿no? Ellos me recomendaron con otros y así. Yo creo que emprender, este, uno siempre no sabe el tiempo que toma para emprender en sí el negocio porque demora. O sea, no es que es de un momento a otro. Es recibir una ganancia. Y para recibir un monto de dinero para la labor que haces, ¿no? Es mínima, ¿no? No es que vas a ganar un montón, ¿no? Entonces, de a poco vas a tener que hacer es guardar lo poco que tienes, ¿no? Un porcentaje de lo que has ganado para comprar tus máquinas, ¿no? Y así progresar. Bueno, agradezco a la entrevista que me han realizado y espero que mis respuestas las hayan satisfecho a sus necesidades, ¿no? Bueno, es una, hasta pronto y siempre tengan el lema de proyectarse a cualquier trabajo que ustedes puedan realizar, ¿no? Y siempre viendo el objetivo, ¿no? Bueno, eso es todo. Gracias. Hasta luego.